Estos eran los de los imbíblicos, que van a ser Dios. Eran todos iguales. O sea, no es que Yahvé haya sido peor comparado con los otros. Todos querían lo mismo. Todos querían lo mismo. Cuando en una de estas... En una de estas batallas contra los madianitas descendientes directos de Abraham que acá es definida como la guerra santa contra los madianitas que era la guerra de exterminio contra los madianitas y le decían, bueno, guerra santa. En cambio, la de Isis, no. La de Isis, sí. Pero esta de acá, sí es guerra santa. Es isanta. Tienen la misma raíz, así que... Vuelven. Números 31. Lo digo siempre para que ustedes lo puedan verificar y buscar. Números 31, 14. Entonces, Moisés, por eso es que les digo, si leen los mismos libros, tengan cerca una Biblia para relatar. Moisés se enojó con el comandante del ejército, jefe de miles y de cientos, que volvían a esa expedición de guerra. Y Moisés les dijo, ¿dejaron con vida a todas las mujeres? O sea, ¿se olvidaron de cuál era la orden? ¿Dejaron con vida a todas las mujeres? Se enojó, se enojó. ¿Dejaron con vida a todas las mujeres? Entonces, hace esto, versículo 17. Maten a todos los varones entre los niños y a toda mujer que se haya unido con un hombre. Es decir, si hay una madre con su hijo, es decir, obviamente, estuvo con un hombre, le hay que matarla. Maten a los dos. Y todas las muchachas que no se hayan unido con un hombre las conservarán con vida para vosotros. Entonces, uno dice, bueno, era la guerra. Cuando escuchamos muchachas, pensamos, bueno, son 18, 25 años, 20 años. El tema es que en hebreo no está escrito así. Compren, no, mejor piden prestado porque es muy cara. La Biblia publicada por la Wu Giatina, que trae la traducción interlineal con el hebreo, traducida por el rabino Darío Dicegni. Y la Biblia, Pentateuco y Astoret. Y van a encontrar la traducción correcta, tal como está escrito en hebreo. Guarden para ustedes todas las chicas y no se dicen unido, que no se hayan unido con un hombre. No las muchachas. En el último libro de Mondadori, que se terminará de imprimir pronto, hay un extenso capítulo dedicado a este tema, donde está la traducción rabínica, por lo que era lícito tener sexo con las chicas de tres años y un día. Y acá está escrito, todas las chicas. En cambio, aquí en la Biblia de la familia dice todas las muchachas, pero bueno, es más pensable. Si agarran la Biblia interlineal hebrea, van a encontrar las chicas. Y uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Perdón? Pregunta del público. ¿Cohérente con qué? No, no, no. No, no. Acá dice muchachas, ¿eh? Sí, sí, es coherente. Entiendo en el sentido de que todavía lo hacen, sí. Después, igualmente al final. Así que acá tenemos a Moisés, que dice esto de acá, repartir el botín de la guerra. A Dios. ¿Qué cosa le corresponde después de esta campaña militar? 675 ovejas. 72 huelles. 61 burros. Y 32 personas vivas. Números 31, 40. Y como las únicas personas vivas son las chicas, ¿qué iba a hacer Dios con 32 chicas? Tenía una guardería, un asilo para huérfanos. O las usaba para tener sexo o para quemarlas. Esto es lo que dice acá, ¿eh? Dejen con vida a las chicas. Yo me quedo con 32. Entonces. Eso lo dicen todos. Incluidos la Biblia que nosotros fuimos creados para servir y amar a Dios. Es decir, amar y servir a los elogíneos. Sí, dígame. Qué noble. Ah, sí, cierto. El trabajo es verdaderamente una condena. También porque en realidad nosotros trabajamos para pagar la energía cuando según algunas leyes de la física esa energía es gratis. Pero si la física a ellos parece que, bueno, es bueno pagarla. En fin. Hablo de la Biblia. Si la reflexión es esta, después de esto nosotros, como decirlo, seguimos avanzando y seguimos avanzando por nuestra cuenta. Así que nosotros claramente buscamos tratar de entender también por qué probablemente a partir de 200 puntos, incluso por una cuestión numérica, nos volvimos incontrolables. Así que originalmente no fue así, sino para trabajar para ellos, sobre ellos. Y no hay duda, lo dijeron todos. Lo dijeron todas las civilizaciones. Fuimos hechos para trabajar como esclavos. Y a decir verdad, continuamos siendo esclavos porque el sistema financiero que nos gobierna es el que está descrito en la Biblia. Sobre eso no hay duda, no cambió ni una sola coma. No le prestarán dinero a un... No, no, no pedirán nunca dinero prestado. Ustedes prestarán dinero a otros pueblos. Porque el que presta dinero es el amo y el que recibe préstamo es el esclavo. Solamente hay que mirar alrededor. El sistema financiero que nos gobierna es ese, no hay dudas. Así que seguimos trabajando para producir otros. A través de diferentes sistemas, obviamente, ahora tal vez no hagamos los trabajos físicos que relatan los textos antiguos, pero tenemos el otro tipo de compromiso. Peor el significado. El objetivo es siempre ese. Después de lo cual, nosotros, como decirlo, si como entre las varias, entre las 11 o 12 secuencias genéticas que tenemos dentro y que nadie puede explicar cómo surgieron y que de ellas determina que seamos sapiens, son aquellas que dirigen el llamado proceso de encefalización, porque se desarrolló a una velocidad sorprendente, impensable en la naturaleza. Esto de acá, obviamente, dotó al hombre en la capacidad de tener un razonamiento autónomo, y así por eso es claro que continuamos también por nuestra cuenta. Por lo menos es el hecho de conseguir la virtud y el conocimiento, es decir, tratar de entender cómo son las cosas, que es lo que estamos haciendo, es decir, tratar de entender cuál podría ser nuestra verdadera historia, porque evidentemente la que nos contaron no se sostiene más. Así que, más o menos, esta es la reflexión. Sí, esta pregunta del público es inaudible. Los Llama, concretamente, habla de los gigantes, porque la cosa no es muy segura, y cuando el capítulo 6 del Génesis está escrito que los hijos masculinos de los Hilojín vieron que las mujeres adámicas estaban buenonas, se unieron a ellas y tuvieron muchos hijos, que tuvieron descendencia. Estos hijos fueron llamados los giborín, quiere decir hombres poderosos, hombres famosos, es decir, un mestizo. Y la cosa interesante es que, en el capítulo 6 del Génesis, cuando se habla de giborín, se dice que, bueno, que haya estudiado historia griega, lo que han estudiado mitología griega, sabe que son los héroes griegos, eran mestizos, es decir, eran hijos de ellos y uno de nosotros, una de ellos y uno de nosotros, ¿ok? Hércules, Gilgamesh, en lo que respecta a los relates del Medio Oriente, es decir, eran todos mestizos. De estos mestizos mencionados acá, escuchan qué es lo que dice la Biblia. Estos son los famosos héroes de la Antigüedad, es decir, exactamente lo mismo que dicen los textos griegos. Los héroes de la Antigüedad son los mestizos. Está acá escrito, está acá. Y dice, Había gigantes sobre la tierra en aquellos tiempos, e incluso después, cuando los hijos de los Elohim se unieron a las hijas de los hombres. Cuando los hijos de los Elohim se unían a las hijas de los hombres, en la tierra había gigantes. Acá no dice que estos gigantes eran los hijos de los Elohim, porque los hijos de estos son llamados giborín, y la palabra en hebreo para gigante es nefilín. Peor, hay una parte que dice que es un error traducir nefilín como gigante, que es lo que hicieron por el contrario los griegos, que tradujeron guigantes, porque dicen que acá cambian la vocalización, y dicen que en realidad nefilín significa abortos. Es decir, una parte de la exégesis judía dice que cuando se unían los Elohim con los Adán, practicaban los abortos selectivos, es decir, mataban a los fetos masculinos y hacían nacer principalmente a las femeninas. Y nefilín, que se vocaliza diferente, significaría los abortos. Es decir, los que fueron hechos para nacer, los que quieren decir que eran capaces de hacer algún tipo de examen prenatal. Así es como sabían que el feto era masculino o femenino, y los fetos masculinos los abortaban porque dejaban con vida algunos. Ok, así como esta parte de acá podría significar gigante, aunque también podría no significar gigante. Después la Biblia sí habla de gigante, los llama Anakim, Y se dice que dormía, por ejemplo, en un pasaje dice, todavía se puede ver el lecho donde dormía uno de ellos, que mide 4 metros de largo por 2 de autonomio, 3.11. Y en dos pasajes de la Biblia dice que estos hombres tenían 6 dedos de largo. Y por esto seguro de que el lector entendería que cuando está escrito tenía 24 dedos en total. No, no estoy equivocado el señor lector, 6 dedos por cada miembro, 6 por 4, 24. Es decir, que estos gigantes dormían en camas de 4 metros de largo por 2 de ancho y tenían 6 dedos en cada pie y 6 dedos en cada mano. Ok, que acá es diferente. Aparentemente esa diferencia de los Elohim, tanto es así que en las épocas Efeces que la Biblia habla de estos gigantes, se dice que combatían en la fila de los filisteos contra los israelitas. Es decir, que eran hostiles a los Elohim de Yahweh. Ok, así que esto es lo que dice la Biblia. ¿Se entendió? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!